Bueno, el padre Pepe ha sido un permanente colaborador del Papa Francisco cuando era obispo de la ciudad de Buenos Aires y todos sabemos la enorme preocupación del Papa porque se termina el hambre la verdad que él denuncia justamente el escándalo que significa que todavía exista hambre en el mundo y más en este país, que produce alimentos para 300 millones de personas pero bueno, podemos soñar con un futuro sin hambre claro que si llevamos adelante procesos, claro, tangibles planes operativos y compromisos reales para poder superarlos y esta acción que nosotros hemos planteado va en este sentido y nosotros queremos reconocer la enorme tarea que viene haciendo la provincia a través del Ministerio de Desarrollo Social entregando bolsones a través de los municipios a través de entidades intermedias, la misma Iglesia Católica las demás iglesias cristianas, las vecinales, los movimientos sociales pero realmente creemos que hay que dar un paso hacia adelante ir a políticas sociales de carácter universal donde la ayuda vaya en forma directa a los destinatarios sin intermediaciones y estableciendo un criterio mínimo de dignidad como es la posibilidad de elegir qué alimentos va a consumir y entendiendo también que este tipo de política es mucho más federal y ayuda a mover la rueda de la economía en los barrios populares y en esas pequeñas pymes y micropymes que son los negocios de cercanía que obviamente se ven beneficiados si el Estado le brinda los recursos directamente a las personas y no compra de manera centralizada desde los gobiernos así que la verdad es que nosotros hicimos un relevamiento del poder adquisitivo que tenía la tarjeta en el 2008 en aquel momento eran 34 dólares o el equivalente a 40 kilos de pan lo cual significaría justamente los 4.000 pesos que estamos planteando y que venimos planteando como política digamos una política provincial que vaya en consonancia con una política nacional de lucha contra el hambre y recordemos que esta tarjeta va dirigida a aquellos padres con hijos menores de 12 años aquellos abuelos de más de 65 años aquellos que no tienen ningún tipo de beneficio social aquellos que padecen de celiaquía o que padecen alguna discapacidad todos en el caso de que no tengan ingresos superiores a un salario mínimo vital inmóvil que hoy es 16 pesos es decir, a esos sectores vulnerables de la economía que como bien dice el Papa bueno, no son contemplados por esta economía del descarte por esta economía que le presta atención a veces a que la bolsa baje un punto o dos puntos pero no a que un abuelo se muera de frío se muera de hambre por estar en situación de calle y donde realmente es importante una decisión política determinar con este escándalo que es el hambre y la desnutrición Diputado, ¿y desde la provincia hay respaldo para que se aumente de 300 pesos a 4.000 esta tarjeta? Bueno, nosotros debatimos mucho con el Frente Cívico y Social respecto a la necesidad de que se brinden las herramientas para justamente aumentar el presupuesto decretar la emergencia alimentaria y habilitar los fondos estos fondos, estos 15.000 millones para abordar la pandemia y en aquel momento justamente el Ministro Capitani se manifestó claramente respecto de contar con las herramientas para poder actualizar la tarjeta y bueno, obviamente después hubo una enorme tarea de entrega de tarjetas que brinda el Gobierno Nacional la tarjeta alimentaria y tuvimos que salir a plantear la pandemia pero no hemos comunicado con el Ministro y la verdad que le queremos brindar todo el apoyo para que cuente con un instrumento como una ley que justamente tiene de superador que hace que no dependa de la voluntad o la generosidad de un funcionario sino que sea establecido por ley significa que no dependa de la sensibilidad del Gobierno de turno sino que sea una política de Estado así que en ese sentido es que venimos trabajando y tratando de construir los consensos necesarios ayer tuvimos la presencia también del gerente regional del ANSES del área litoral que es la que incluye nuestra provincia y la verdad que el Gobierno Nacional viene brindando una enorme asistencia casi 20.000 millones entre tarjeta alimentar entre el IFE entre los ATP que son esa ayuda para que las empresas puedan cobrar salario y creo que se nota en la economía regional y en la economía local digamos como ayudó para que se mueva un poquito la rueda y creo que la provincia tiene que estar en consonancia con esa política yo creo que sí que hay una incluso hay enorme antecedente de legisladores del propio oficialismo de nuestra fuerza política que ha avalado esto y nosotros lo queremos tener como antecedentes tanto proyectos voy a mencionar algunos de Silvina Frana para que este beneficio se otorgue de manera universal y sin discriminaciones de la actual funcionaria del área de acción social Patricia Quialbo que ya había planteado en el 2018 la actualización a 1.200 pesos que hoy sería más o menos 4.000 pesos de hoy de Héctor Acuña que hoy está participando en el Ministerio de Gobierno del mismo Luis Robeo que había planteado justamente la accesibilidad de los pequeños comercios microclimes de cada barrio para poder incorporarse en el programa de Tarjeta Ciudadana así que la verdad que nosotros tenemos muchísima esperanza y creemos que la sensibilidad incluso las palabras mismo del Ministro han planteado esta necesidad que obviamente puede hacerse por resolución ministerial o por un decreto pero realmente lo que va a determinar que sea una política de Estado es una ley incluso una ley que establezca los criterios de actualización para que para que no nos pase esto que nos ha pasado ¿no? y sobre la base de esta conciencia de que sin PAN no hay presente ni futuro y sin PAN no hay democracia ni libertades está bien y la última diputado ¿y hay recursos de la provincia para hacer frente a este pedido? digo más allá de la predisposición del Ministro Capitani sí, claro bueno yo te mencionaba ¿no? el presupuesto provincial es actualmente de los 1.500 millones que tenía inicialmente más los 2.500 que le hemos aprobado más la posibilidad de este fondo para asistir en pandemia de 15.000 y el programa digamos lo que está planteando es una disposición de 3.000 millones 3.000 millones vuelvo a insistir para hacer la comparación la Nación está volcando 20.000 millones a la provincia y entendiendo claramente que este estado de situación por el cual está atravesando la provincia exige mayor inversión en materia social porque Santa Fe ya no es una provincia tan rica ¿no? Santa Fe tiene el 35% de su población por debajo del índice de pobreza la última encuesta de la encuesta permanente de hogares que hace el INDEC ha demostrado que Rosario Gran Rosario no más tiene 460.000 pobres y la ciudad de Santa Fe 182.000 y esto son estadísticas previas a la pandemia y sin ningún lugar a la duda esto se ha desmejorado en función bueno de una realidad social donde hay muchas personas que no pueden salir a trabajar que no reciben un sueldo y que su vida depende de changas y sus ingresos hoy son cero así que claramente nosotros tenemos que aumentar los recursos para el área de acción social en una provincia donde hoy los recursos de acción social son un 1.45% pero en esta circunstancia social extraordinaria sin ningún lugar a dudas que hay que prestarle más atención a esta situación sin dejar de lado que todos sabemos que la solución a los problemas definitivos vienen a partir de la generación de empleo y de apostar a la producción y al trabajo pero también entendiendo que mientras tanto no podemos dejar que en una provincia que produce alimento para 70 millones de personas alguien muera de hambre